Gracias, gracias, buena gente reunida aquí en esta plaza pública. Pues hemos irrumpido aquí sus pensamientos, sus pláticas, su conversación. Sería posible que estén un poquito más juntos todos así, de ser posible. Abrácense, bésense, vamos a hacer algo que nos haga pensar que... Bueno, no, tanto no, no exigente. Y ahora nuestro viaje por tierras del Medio Oriente. Bueno, pues hay una melodía que nosotros vamos a tocar, sin importarnos si les gusta a ustedes o no. Si la pidieron o no. Es la quinta estampa y royal que aprendimos que se toca, pues cuando llega algún rey, algún sultana, alguien de gran importancia, pues se solía tocar para Bienvenida del Rey y de Nuestro Señor. Bueno, también del suyo. Gracias. 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 Gracias.